¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Star Wars Battlefront. Vamos a ver qué tal nos va hoy en otra de las super batallas online. Estaremos en la zona de impacto de intercambio en el mar de dunas. Bueno, ya estamos listos. Me gustaría cambiar el arma, por cierto. ¿Qué le pasa a este? ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Captada la señal de la primera cápsula de escape. Vamos a seguir a este y le ayudamos. Estamos capturando la cápsula de escape. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! Tengo que ver si era mi primera baja y no lo hice. Bien. Estamos asegurando la zona que rodea a la cápsula de escape. Vamos, vamos, vamos. ¡Core, corre, corre! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos capturado la cápsula de escape. Los escáneres detectan la posición de otra cápsula. A ver, ¿dónde está? Vamos a seguir a este compañero, a ver hasta dónde nos lleva. ¿Quiero cambiar el staff? No sé cómo hacer. Me imagino que hay que jugar más. Vamos a seguir a ver. Vale, vamos a seguir a ver. ¿Y este? Toma. Me estaba escapando. Voy a ir a levantar ahí. ¡Uh! Pero nos vamos a tomar. Hemos matado a tres. ¿Qué hemos matado? A tres. Después de esta pelea me voy a ver si puedo modificar las armas. ¿Y alguien por aquí? ¿Y alguien por aquí? Tenemos la posición de otra cápsula. Que no caiga en manos de la alianza rebelde. ¿Dónde están los rebeldes? Es un groso. Estamos asegurando la zona que rodea la cápsula de escape. A veces se suben por allí y te esperan allá arriba. Bueno, había visto hacia arriba la nave. ¡Uh! Qué bueno el tío, ¿eh? Había una manera de quitarle algo. Daño, carencia de disparo. Este hace más daño y este hace más daño. Vamos a probar con este a ver qué tal. A ver qué tal se lo va con este. Mira de precisión. No dejéis que la cápsula de escape caiga en manos del enemigo. Tenemos que rechazarlos de inmediato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Jo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay! Oh, me falta más. Eso de poder lanzar bombas mientras estoy en el aire o algo de eso. Estamos capturando la cápsula de escape. No está. Bueno, miren, ha estado bien. Y hay otro. Uh, me cayó un fuerte. Me lo imaginé. Me lo imaginé. La alianza rebelde está capturando la cápsula de escape. No podemos permitirlo. De nuevo. Solo me quedaron tres. Uy, quiero que... Bueno, a ver, aquí estoy con ellos unas armas potentes. Ahí está. Ahí está de nuevo. Hemos capturado la cápsula de escape. Tenemos la posición de otra cápsula. Que no caiga en manos de la alianza rebelde. Vale, está aquí. Vale, está aquí. Uf. Este no lo vi. Estamos asegurando la zona que rodea a la cápsula de escape. Ahí lo están dando fuerte. Ahora se puede ir a la cápsula de escape. Ahora se puede ir a la cápsula de escape. Vamos. Estoy en una mochila de salto. Pásala. Hasta que me salga la mochila de salto. No, 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 no. Bien. Estoy. Estoy. Me tiraba la granada, pero era. Tengo que ir a la cápsula de escape. Bueno, estoy subiendo algo. Estoy subiendo algo. Tampoco puedo más tan mal, ¿no? Estamos cogiendo un poquito el toque. Tengo que disparar. Bien. Uf. Bueno, 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 bueno. La cosa se pone buena. La cosa se pone buena. Creo. La baliza de rastreo ha revelado la posición de otra cápsula de escape. Haceos con ella para el imperio. Uf. ¿Ves que de verdad tiene una puntería? Increíble. Super, mira. Super, mira. Fijado. Fijado. a 10, no está mal son dos mil puntitos que me agencio más lo que me han dado voy a buscar un poco de ver cómo modifico las armas, que eso no me recuerdo para nada y ver si mejoro un poco pero no vamos a estar mal vamos a llegar a los 18 casi uy, un poquito más uy, casi vale, pues 240 créditos y a ver, a ver, a ver si puedo modificar las armas y también me gustaría cambiar esta esta imagen a ver cómo lo puedo hacer luego bueno, gente, si tenéis este juego ya sabéis eso lo quito bueno, gente, si tenéis este juego ya sabéis que me podéis invitar jugamos juntos voy a ver un poco lo de las armas voy a ver un poco lo de las armas torpedo de iones dirigido a esta diseño por el fusil de daño a vehículos y armas estacionarias granada de impacto cañón propulsor ah no, cañón de pulsos es un fusil de agua de cáncer increíblemente potente que utiliza una estructura se ha convertido en el arma predilecta de muchos tiradores bueno, vamos a usar ese en este tenemos la mira de precisión o disparo ionizado que tu arma principal dispare para evitar cargada de iones bueno, este y esta granada podemos usar tom pedo de iones no, la granada creo que va bien entienda a ver, tenemos 10.000 puntos vamos a ver que los podemos gastar de momento creo que me permite solo estas tres célula criogénica al activarse ventila tu arma principal evita que vuelva a sobrecalentarse y granada de iones esta esta la vamos a desbloquear y ahora tu equipo a ver protector luchador explorador luchador explorador mercenario o tirador no a ver tirador ok y la mochila también la tengo desbloqueada así que vamos a ver como dejamos la mano este no puede ser aquí tenemos esto bombardeo disparo ionizado y esta arma me da bombardeo la mochila de salto vamos a ver qué tal se nos da con la mochila de salto vamos 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 ¿dónde está? se me ha ido pero bueno voy a tratar de coger un poco el ritmo con esta si no hacemos algo rápidamente esa cápsula de escape caerá en manos de los imperiales se han hecho con el control de la cápsula de escape los escáneres detectan la posición de otra cápsula por detrás por detrás está por detrás Vamos, vamos Alex, vamos, creo que voy a subir un poco la estadística Mira Espero que lo mate, muy gracioso Hemos captado la señal de otra cápsula de escape No, 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 no Debe haberme movido Hemos captado la señal de otra cápsula de escape Vamos a poner esto Uy, si le llegaba a dar Igual lo mate, pero Uy, y casi lo mato Mira como cae mi cadáver, que bueno Voy a meter por este lado, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Uy, derrota, pero Destruí un bicho de eso Y mira, al final llegamos al segundo lugar Segundo lugar, que bueno Bueno, mira los puntos que hicimos los ahorros y que hicieron ellos Que es una burrada De diferencia, pero Vamos a echar la tercera Y a ver que tal se nos da ¿Habremos llegado a los 18? Habremos llegado a los 18 Y el polígrafo dice Que no, que por poco Por poco Bueno, vamos a intentarlo otra vez Esta imagen hay que cambiarla Alex, hay que cambiarla Bueno gente, si te gusta mi gameplay Ya sabes, dale like Coméntalo y compártelo ¿Ok? Y si quieres jugar conmigo Pues no basta más que con decírmelo Y jugamos juntos Podemos echar unas partidillas Vale, pues a ver Las manos que tengo Vamos a poner aquí La granada de iones Y disparo ionizado Vale, perfecto Y ranura vacía Ranura vacía No puedo No hay cartas disponibles Vale, venga No pasa nada Vamos Vamos a ver la cinemática Que bonita El mapa Muy bonito Y vamos dentro Vamos dentro Esas cápsulas no deben caer En manos rebeldes Capturarlas de inmediato Tenemos la posición De la primera cápsula de escape Ok En teoría ¿Dónde están estos? Vamos por aquí arriba Vamos por aquí Que bonito Guapá es helado Si no sentía mucho frío Con The Wild Eight Pues Con este va a pasar frío Estamos tomando La cápsula de escape Vale Quería probarla Eso no lo había probado ¿Dónde estoy? No hay gente aquí Estamos capturando La cápsula de escape No sé dónde está Teniendo Lugar la batalla Bueno, le dancé la granada No le hice nada Uff Qué pena Bueno, mal va Vamos Un poquito mal Sin embargo Vamos ganando Esta vez Está mejorando La estadística Hemos detectado La señal de otra cápsula De escape ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uff Vale, ya hemos uno muerto Ya hemos uno muerto Si no hacéis algo Rápidamente La cápsula de escape Caerá en manos De la alianza rebelde No, no tenía en la mano Ahí Pero nada No pude Vamos a Intentarlo de nuevo Hay que impedir Que los rebeldes Roben la cápsula De escape Bien 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 Tenemos la posición de otra cápsula Que no caiga en manos De la alianza rebelde Si no haremos algo Rápidamente La cápsula de escape Caerá en manos De la alianza rebelde Nada No maté Sino A ninguno En toda esa pelea No maté ninguno No pasa nada Nada Nada, nada, nada La baliza de rastreo Ha revelado la posición De otra cápsula de escape En breve la cápsula de escape Estará bajo control imperial Bueno, he subido a tres He subido a tres Y yo no sé mejor ¿Ves aquí el de salto? Creo que no hace falta Demasiado cerca Bueno, no tengo el de salto tampoco Hemos capturado la cápsula de escape Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Nos estamos apoderando de la cápsula descarga Siempre lo veo después ¿Qué pasó? ¿Qué debía haber hecho? Seguro por allí ¿Y ahora qué es un torasco? ¡Oh! Quedan ocho minutos Y vamos de quinto lugar No, no, no Vamos a defenderlo No, no, no Hemos capturado la cápsula de escape Los droides Sonda han detectado otra cápsula de escape Id a capturarla de inmediato No lo combina nada, bueno En breve, la cápsula de escape estará en manos imperiales I've got to know ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!